Con palabras muy bonitas, Elver Díaz está complacido, este verso es para Patricia, que es la que mueve el turismo. Amigos, les recomiendo a Patricia que es la mejor que tratan los turistas que me gustan. Aquí estamos en Tiendas Mamavilla, se lo dice Elver Díaz de la familia de Dios Médes. Mucho gusto.